Una mujer identificada como Marta Dazapaz denuncia que un propietario de un conocido recreo turístico ubicado cerca de los baños sulfurosos de Oromina, viene generando afectación a su propiedad con la instalación de una tubería que discurre aguas residuales de una piscina que cuenta el centro turístico. Según refiere la denunciante, el propietario de dicho lugar colocó una tubería dentro de su propiedad para desfogar el agua, sin embargo, eso lo viene generando perificio con la inundación de su predio y la muerte de sus animales como gallinas, toda vez que al parecer las aguas tendrían demasiado cloro. La denunciante dijo que no quiere tener problemas con los vecinos, solo espera que solucionen el problema, ya que viene siendo afectada con la inundación de las aguas y la muerte de sus animales de corral. La告訴ygote Caminotra Caminotra Cuarra Caminotra Caminotra El manipulador La encabananta Se usan consciente Viena el 9022 Y eso me incomoda, porque le echan químicos al agua, dice clarificantes, no sé, y que eso toma mis animales pues, si se han muerto cantidad de animales que yo no quería decirle al dueño por no tener problemas, pueden decir que soy una persona envidiosa, mala no, si no mi problema es eso de que, córrela pues, como cierto el señor hizo poner tubería, pero que pasa abraza la tubería 15 días y luego la han sacado la tubería y ahorita la han cortado, hay una parte la han dejado una parte y ahorita en la mañana comenzó a desaguarse el agua, por medio del motor le sacan y comenzó como quebrada correr esto, y eso me incomoda para mí, no solamente a mí me afecta, sino la parte de mi hijo también y más el señor de las peceras de los argentinos, vino el joven a hacerle apagar me parece el motor, porque el agua estaba corriendo como quebrada señora Marta, usted ha conversado, ha dialogado respecto, o le han pedido permiso para que puedan instalarse tuberías aquí nadie amiguito, nadie me ha pedido autorización nadie, nadie el dueño me dijo que sí que le va a hacer arreglar cuando le encargué a mi sobrino le digo hijo, tú como persona que tú entiendes le digo, yo soy una persona ya mayor yo casi que no no razono pero sin embargo él ha venido la trae al dueño ha visto y ha dicho que va a poner eso como te digo a los ocho días le ha puesto la tubería y a los quince días le sacaron no le dan importancia no le dan importancia ¿tiempo ya está usted con esta? este estará pues como cinco a seis meses amiguito este centro recreativo es que recién creo que también creo que sea recién recién entra en funcionamiento sí me dices que también no solamente ese aquel tu propiedad también la parte con el dante que también tu hijo tiene su terreno también le perjudica sí también claro que como él no tiene animales no tiene nada pasa nomás normal el agua en cambio aquí los animales se tenía cerrados pero como ahorita ya está ya pues casi ya se terminan todos mis animales bueno entonces debido a esto usted todavía no hace tal vez la denuncia al teniente gobernador acá en este sector no nada amiguito no nada dice sé que va a venir el dueño me daría gusto conversar con el dueño para solucionar el problema sí amiguito cuando llueve también más el agua bueno se inunda sí viene como como río vemos ahí que están haciendo algunos trabajos bueno ellos son trabajadores nada más no son trabajadores pero lo que nos sorprende señora Marta de que hayan instalado han ingresado incluso bueno a pesar que ustedes están ahí en el fondo ellos ingresan prácticamente como estarían como sería su terreno ingresa si joven si ingresan así abren las calaminas entran salen inclusive hasta atrás también sacan las cañas bravas salen por ahí entran y salen pues mejor dicho no hay no hay mejor dicho un poco de respeto hacia nada has hecho un llamado a los medios de comunicación para que hagas la denuncia además señora Marta usted se hace en tu propiedad y tiene mucho derecho hasta de clausurar a este a este a este tubo pero usted teme de que de repente puedan este tomar reprisales a su persona eso si pues claro como ellos tienen dinero en cambio yo soy una mujer pobre vivo sola acá que pues todo se originan por el problema de mis perros tengo dos dos rottweilers que los perros ladran ladran en la noche como todo perro normal pero dicen ellos que les ataca a los turistas que vienen dicen que les ataca yo tengo amarrados a mis perros ahí en las noches y me dan mucha pena mis animales de eso es el problema amigo después no tengo problema yo con nadie pero parece eso no le da derecho pues a que puedan este perjudicarlas a su propiedad porque esta es una propiedad privada ajá sí yo como digo estoy en mi propiedad yo no molesto a nadie para nada y no quiero que me estén molestando a mí también pues joven ese es un lugar amplio lo que se debe desviar esa agua por otro lugar claro pueden desviar por otro lugar amigo como te vuelvo a repetir si bien es cierto esta era cuando llovía así corría el agua pero después ya hicieron la piscina hicieron las casas y fue todo el desagüe de las lluvias que vienen Marta en todo caso si usted bueno si con estas alberates y mágiles no le hacen caso usted va a tener que ya denunciarse posible hasta la ronda ya para que hagan un poco de justicia sí eso tiene que hacer pues si no me hace caso el señor tengo entendido que va a venir la próxima semana voy a conversar con él sin caso el señor se niega pues yo ya tengo que ver cómo voy a arreglar esto gracias señor por venir a tomarse la molestia en venir ¿qué sector es esto señora? este sector las chainas baños úlforos casería las chainas cerca a los baños úlforos ya señor chau y Gracias por ver el video.